El Ebro No guarda silencio al pasar por el pilar, la Virgen está dormida, la Virgen está dormida, no lo quiere despertar. Un carretero que viene cantando por el raval, lleva en el toldo pintada, lleva en el toldo pintada, una Virgen del Pilar, con trigo de cinco villas, viene de Sierra de Luna, y en los collierones llevan campanas, campanas, campanas las cinco mulas. Besos de nieve y de cumbre, lleva el aire del moncayo, y las mulas van haciendo heridas, heridas, heridas al empedrado. Cruzando el puente de piedra, se oye una brava canción, y en las torres las campanas, y en las torres las campanas, están tocando a oración. Dos besos traigo en los labios, pa' mi Virgen del Pilar. Uno me lo dio mi madre, uno me lo dio mi madre, y el otro mi soledad. El perro del carretero juega con la mula torda, y es que sabe que han llegado, 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 que han llegado a Zaragoza, el Ebro guarda silencio, al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida, 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 no la quiere despertar. La Virgen está dormida, 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 dorm